La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno ya tengo aquí los ingredientes Y les voy a mostrar Es una vara de apio Se dice así Un limón Una manzana Pero tiene que ser una manzana verde Y espinaca Yo aquí pues está así porque ya las lavé Y pues Es depende porque ahorita Pues están bien grandes los pedazos Entonces nada más corté cuatro Y chía Una cucharada de chía Y es todo Entonces lo voy a partir Y ahorita les muestro Miren ya quedó así Ya le puse agua Se tiene que poner agua Y pues el agua pues depende de Tanta cantidad salga Y ahora sí vamos a Licuar Todo Vean No sé si alcance a ver Pero está rico Se los juro que está rico Listo ya Me lo terminé todo Se los quería compartir Porque el miércoles Hoy es viernes Les subí una historia a Instagram Este que Que pues estaba haciendo el jugo Y hasta Lucero Lucero me dijo que pensó que era salsa Pero sí Está muy rico En serio No es nada feo Como que Lo que es el limón Lo que es el limón Y la manzana Le ayuda a que no esté No se sienta No se siente el sabor De la espinaca Y el apio Y el apio Entonces Y pues sí amigos Entonces eso Les quería compartir Lo que es esa receta De De El jugo verde Que me tomo Que me ha estado ayudando mucho Yo sí me noto Un poquito más Delgada Porque Si encorte un buen Y sí me noto Un poco más delgada Y para los que no sepan En Instagram Hace poquito Hice un en vivo Que duró como cuatro horas Y les había contado Una historia De que habíamos Quemado Mi hermana y yo Lo que es esta cosa Que se llama Campana Bueno aquí Yo la llamo Así la llamamos Y se quemó Y está toda quemada De aquí Así que Pues esta es la Campana Que quemamos Mi hermana y yo Más tardecita Los veo O si no Yo creo que No sé si Vaya a subir este video Así No lo sé Entonces bueno Nos vemos amigos Ah y ando así Con esta cobija Porque Hace frío Hace mucho frío Entonces pues sí Siempre me empalmo Esta comida Y bueno De reto Los veo Entonces amigos Si a que le querramos Pedir Para ser mejores Hijos de Dios En un momento De silencio Se lo platicamos A Jesús Desde nuestro corazón Con el sol De silencio Y bueno De silencio In un momento Para ser De silencio Segúr O esposo De silencio del sol En un momento De silencio De silencio De silencio O esposo De silencio El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peligro se abierta, el rostro de la creña No te devuelo en suena, al afuera en suena El peor de acá, no se ardebó en el peor El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta El peor de acá, no se ardebó en la cinta Saludos, tos. Saludos, panesquitos. Amigos, muy bienvenidos 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 Amigos, muy bienvenidos